Muy cerquita de Belén, unos pastores dormían Y los ángeles contentos de sus sueños los traían De lejos se observan pastores corriendo van para Belén Todos llevan regalos, todos quieren verse bien El Salvador ya nació, el Salvador ya nació Vayan a ver al niñito Dios, el niño Dios ya nació Ya nació Un pastorcito chiquito muy atrás se quedó Apenas era un niñito fue el último que llegó Por ser el más pobrecito no tenía que ofrecer Solo algo muy querido que su choza fue a traer El Salvador ya nació, el Salvador ya nació Vayan a ver al niñito Dios, el niño Dios ya nació Era el único recuerdo que su padre le dejó Era un tambor muy viejito y al niño Dios se lo dio Dios se lo dio Al acercarse a María, ella le agradeció Le dijo ven pequeñito Y lo abrazó con amor, rezó con amor El Salvador ya nació, el Salvador ya nació Vayan a ver al niñito Dios, el niño Dios ya nació Ya nació Este gesto tan sentido A José también conmovió Y para sí pensó divertido Cuando vio que el niño sonrió Este regalo tan sencillo Es de todos el mejor Pues al dejarle el tambor También dejó el corazón El Salvador ya nació, el Salvador ya nació Vayan a ver al niñito Dios, el niño Dios ya nació Pon, 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 pon Al dejarle el tambor También dejó el corazón Dejó el corazón